¡Expertos en la mecánica! Mi nombre es Nelson Ojeda de Soloparamecanicos.com Tu canal, Tecnología Automotriz Hoy tenemos un video muy interesante Vamos a hablar acerca de un escáner automotriz El escáner de la línea General Motors y Chevrolet El escáner TechDox TechDox, repito, TechDox Así que ven, acompáñame a verlo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!